Sí, un mes. Han dejado por lo visto un mes hasta ver qué es, qué solución daban o lo que fuera. ¡No toleramos ni un desahucio más! ¡No toleramos ni un desahucio más! Pues mira, qué mierda que esté, hijo mío. Dándote gritones y no sé, no sé. Poco... Sí, un estado de nervio. ¿Nervio? No sé. La noche bien, porque me fui a casa a mi novia. Bueno, la noche dentro de lo que acaba lo hemos pasado bien, no hemos estado pensando en qué venía esto. Hemos estado tranquilos y luego ya claro, aquí al ver esto, con la cantidad de años que llevamos aquí, al ver esto así vacíos, sobre todo a ella, se le ha caído el alma al suelo, porque es normal. ¿Con el dueño? ¿Con el dueño nada? Ni le conocemos, ni sabemos quién es, ni ha dado la cara aquí nunca para venir. Oye, soy el propietario... Decir algo. No conocemos. La única manera que habla con nosotros es en el jubogado. Ya estamos procurando, pero claro... Lo único que encontramos, 800, 900 euros, un cuarto sin ascensor. Si ella no puede subir un segundo, que lo está subiendo hace 55 años que llevamos aquí, ¿cómo se va a meter en un cuarto sin ascensor? Es imposible. En las condiciones que está ella. Yo sí. Yo lo podría subir. Malo bien, pero yo lo puedo subir, pero ella no.